La agonía del cristianismo. Momentos apocalípticos. La perspectiva de Eón López puede cambiar la cristología. Sus argumentos son muy sólidos y los especialistas aprueban su validez. Esta teoría ya se ha traducido a varios idiomas y ha sido publicada en numerosos países. ¿Fue Jesús desde siempre Dios o es que los cuatro evangelistas lo divinizaron cuando escribieron sus libros? ¿Por qué existen cuatro evangelios y no solamente uno? ¿En qué teologías se contradicen? Todas las respuestas se encuentran en Los Evangelios Evolutivos. Ya a la venta en Amazon.